Buenas noches ¿Cómo estáis? Llevaba mucho tiempo sin estar en directo Bueno, vamos a esperar un poquito para que os vayáis conectando Buenas noches Buenas noches a todos Bueno, ya sabéis que tenemos directo con Francisco Castaño Os voy a enseñar A ver si se conecta No sé si me escucháis Hola Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Pues muy bien Aquí, bueno, pasar un ratillo, ¿no? Un ratito agradable, ¿verdad? Pues eso, seguro ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien Aquí estamos gastando ya los últimos días de agosto Uf, a mí me quedan solo una semana de vacaciones Madre mía Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ya Bueno, llevaba mucho tiempo sin hacer directos por Instagram He estado una temporada un poco de desconexión de directos Es verdad que cuando empezamos el confinamiento hice un montón Y ahora ya los hago así ya con amigos Y estoy muy contenta porque, bueno, os cuento Francisco Castaño me propuso hacer este directo, me apetecía un montón Él es el autor de este libro Que lo tengo en la lista de siguientes libros Tengo un montón de libros para leer porque sois maravillosos La verdad es que es una gozada tener nuevas experiencias Poder leer a otros profesionales, ¿no? Que están, pues eso, implicados con la educación de sus hijos Así que, mil gracias Aquí lo tenéis, ¿vale? No sé si lo veis La mejor versión de tu hijo Lo tenéis en plataforma ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Francisco? ¿De qué te apetece que hablemos? Hoy vamos a hablar un poquillo El título del director era un poco Es que una de las cosas que me gusta mucho Es tu nombre del perfil, ¿no? Educar en calma Y yo siempre me peleo Cuando digo me peleo, entre comillas Con los papás que vienen de una asesoría Donde ayudo a familias que tienen problemas con los hijos De comportamiento Es curioso que siempre he tenido muchos adolescentes Siempre chicos y chicas más mayores, ¿no? 16, 15 Pero en el confinamiento Me vinieron muchos papás y muchas mamás Con niños más pequeños Porque, claro, bueno El confinamiento, pues Cuando las cosas van bien Ha sido una gozada Pero cuando hay algún problema latente O alguna cosilla que no acaba de funcionar El confinamiento ha sido un poco Pues para muchas familias complicado, ¿no? Muy durado Y entonces Me gusta mucho educar en calma Porque con lo que me peleo yo siempre Me peleo, vuelvo a repetir entre comillas Es que no hay que gritar para educar Es muy importante para mí Comprender a los hijos Entonces, si los comprendes Tú ves por qué hacen las cosas O sea, tú razonas De por qué están haciendo eso No es que vayan contra ti Cuando estoy hablando Cuando hay malas conductas, ¿no? O no es que hagan algo por fastidiarte Sino, si tú comprendes A tu hijo O a tu hija Va a ser más fácil Que tú entiendas Por qué lo hacen Entonces no tienes por qué acabar gritando Sino luego has de corregir La conducta que no te guste O enseñarle cómo hacerlo De un modo diferente Pero no enfadarte Y creo que Gritamos demasiado Y yo creo que El mayor problema Es el mayor fándicap Es este Que no comprendemos Por qué hacen los hijos O sea, nos enfadamos Sencillamente Y reciben muchos gritos Creo yo demasiado Por esto Sencillamente Porque están haciendo Lo que ellos quieren hacer O lo que tienen que hacer Claro, habitualmente Lo que hacemos Es cuestionarnos Por qué hacen las cosas Los niños Intentar dar explicación ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué quieren molestarme? ¿Por qué es un tirano? ¿Por qué no sabe relacionarse? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si cambiamos la pregunta Y en lugar de buscar el por qué Buscamos el para qué Quizá ya estamos apostando Hacia un objetivo Que quizá nos ayuda Un poco a situarnos Muchas veces Lo que les pasa a los niños Es que están llamando la atención Porque necesitan ser vistos Si es que es una necesidad humana Además, fíjate en esto Yo siempre lo explico mucho A los papás y a la mamá Si un niño está llamando la atención Y solo le hacemos caso Cuando esté haciendo algo incorrecto Cuando grite Cuando pinte una pared Cuando haga algo Es igual Lo que sea Y solo le hacemos caso El niño lo que hace Es repetir esa conducta Para tener el caso Entonces Se va a comportar mal O mal O no bien Para conseguir que Préstame la atención Préstame la atención Cuando hagan las cosas bien ¿No? Entonces Cuando llama la atención Yo creo que es esto Si tú A tu hijo Le respondes Ante esa llamada de atención Por algo incorrecto Siempre hará O sea, él Y le dirá Si me atienden Cuando pinto la pared Voy a pintar la pared Claro, Francisco Pero tú Imagínate Un niño de 6-7 años ¿No? Que está haciendo un montón de cosas Pues de una forma Lo que llamaríamos correcto ¿No? Y pasa como Sin pena ni gloria Por su casa Y de repente Cuando le pega Cuando empujan a su hermano Cuando pintan una pared Los padres saltan Y es como ¿Pero qué estás haciendo? Y ahí Consigue la atención De sus padres Es que yo lo repetiría Porque sería como Mira Es que aunque me regañes Por lo menos Que me veas Uy Te estoy perdiendo ¿Me he quedado yo fuera? ¿O eres tú, Francisco? A ver Contadme ¿Qué estáis viendo vosotros? ¿O qué no estáis viendo? ¿Me escucháis? Francisco Y es que aquí De repente Te veo bloqueado Es él Vale Pues a lo mejor Tienes que Bueno, claro Si no me escuchan Voy aquí Que aproveche para saludar ¿No? Pues aprovecho para saludar A ver Ah mira Han pedido entrar en el directo Uy, qué bien Oye, pues un día Podríamos hacer un directo De estos, ¿no? O sea, un directo Donde Donde dé paso a gente Podría estar chulísimo Podéis entrar Hacéis una pregunta Hablamos Y luego pasa otro A lo mejor está guay ¿Qué os parece? A mí me veis Y se me escucha también Pues no sé A ver Vamos a ver Algo le ha pasado Igual ha sido la La cobertura O la batería Y alegarlo, ¿eh? Hola Se me ha ido la conexión No sé por qué No pasa nada Bienvenido otra vez Bueno Me ha parecido muy buena idea Te voy a copiar esa idea Que te estaba oyendo Lo de hacer un directo Ah, o sea Que estabas escuchando Y ahora, ahora Lo de hacer un directo Sí, sí Está muy bien, ¿eh? Para las consultas Que estábamos No sé si retomamos ¿No? Que decían Que los niños Claro, si solo Les hacemos caso Cuando hacen una conducta Inadecuada Claro, lo van a volver A repetir Mira Hace poco Tenía un chico en casa Una adolescente Entonces Lo que hacían era Habíamos puesto unas pautas Y tal De corregir unas conductas Que tenía En orden Y demás Por ejemplo De coger la ropa De tal Entonces El chico me decía Fíjate Estoy haciendo un esfuerzo Tremendo Por hacer todo bien Y lo único que se fijan Mis padres Es Llegan a casa Y un día Me he dejado las zapatillas Fuera de su sitio Y vienen Mira las zapatillas Que tarde son En vez de Cariño ¿Qué contigo estamos? ¿Tienes la ropa ordenada? ¿Rejola toda En su sitio y tal? Por favor Recoge las zapatillas Pero Es un poco Es un problema Que tenemos Los papás y las mamás A la hora de educar Que vamos siempre A fijarnos En lo que le está viendo De todas formas Es algo que nos enseñan Desde chiquititos En el cole principalmente Está la técnica Del boli rojo Es decir Solamente se marca Y se remarca Los fallos Que tenemos Bueno Pues vamos a hacer La técnica del boli verde ¿No? Por contrarrestar Vamos a remarcar Las cosas Que si hacemos bien Porque es que Solo podemos construir En fortalezas En debilidades Es imposible Construir a nadie Fíjate en el libro Hablo una cosa Yo siempre digo Que lo más importante En educación Es el refuerzo positivo O sea Lo más importante Es Bueno Ahora lo que Hacemos Yo cuando le digo Yo tengo dos hijos Uno de 24 años Que tiene autismo Y uno de 16 Que tiene adolescencia Y siempre Siempre digo lo mismo Cuando a mis hijos Le digo Que orgullo Sustí De ti O tal Por cosas Que van funcionando La cara La sonrisa Que ponen La relación Que tenemos Su madre y yo Con ellos La familia Y yo pienso Que es un poco Por esto Porque hacemos Mucho hincapié En valorar Lo que hacen bien Y cuando hacen Algo que no deben Porque claro Yo me dedico a esto Y muchos padres O madres Cuando viene la consulta Que se creen Que mi hijo Yo que soy el pequeño Me dicen Si papá Pues no Si papá No tiene 16 años Es adolescente Pero La verdad es que Alguna vez Siempre pues Estás cansado O tal O alguna vez Siempre Bueno Somos humanos Gritas Pero normalmente Es que no Es que cuando hace algo Que no está De acuerdo Tiene su consecuencia La que sea Que no son castigos Y Pero sigo Seguimos valorando Lo que hace bien O sea No me enfado Si él no recoge su ropa Se la confiscamos 15 días Y no lleva la ropa al cubo 15 días la camiseta Porque tiene muchas camisetas Pero no me enfado No voy detrás de él Y me enfado Seguimos luego Haciendo lo que toca hacer Yo pienso Que eso es un poco Lo que estamos hablando El comprender Él se ha dejado la ropa No porque se la quiera dejar Ni para provocarme Porque estaría pensando En que tiene que ir a no sé dónde Tal Se la deja Sale rápido Entonces yo no me tengo que enfadar Por ello Sencillamente Aplico En este caso La cosa que tenemos Prevista Pero no te enfades Sencillamente Sigue como el cons Y no le ha pasado nada Yo creo que esto es Muy importante A la hora de educar Valorar Hacer hincapié En lo que hacen bien Y si algo no hacen bien Pues utilizamos Pues el método Que creamos Para corregir las conductas Yo creo que Una de las cosas Más importantes Es conectar Con nuestros hijos Es buscar Esa conexión Tan genuina A veces vamos penalizando Por ahí Con todo Y nos desconectamos Mucho de ellos Y es una pena Porque Hace unos días Lo leía En un perfil De una compañera De María Soto Que decía Es que cuando Cuando tuvimos A nuestros bebés Recién nacidos No les echábamos en cara Si se despertaban Cinco o siete veces Por la noche Estábamos ahí De forma incondicional Y lleva razón Es que estamos ahí Pasa el tiempo Pasan los años Y nos vamos Desvinculando Y desconectando De ellos Y es que nos siguen Necesitando Que haga igual Que tengan Cinco Siete Que diecisiete Es que Nos siguen Necesitando Yo con mis hijos Todas las noches Y esto lo digo Yo creo que lo he explicado En casi todos Directos que he hecho Educación Porque creo que Es muy importante En el libro también Una de las cosas Que hago referencia Yo creo que es la línea Del libro Es que educar es firmeza Y cariño Si solo educas con firmeza Estamos perdidos Porque al final Vamos a tener rebeldía Si solo educamos con cariño Y no Marcamos las pautas Que tenemos que marcar Porque no nos hemos olvidado Que somos nosotros Tenemos que guiar Pues se nos van a perder ¿No? Entonces yo pienso Que es esta línea Y yo Me encanta explicarlo Porque Yo Todas las noches Nos damos abrazos de oso Con mis hijos Con los dos En casa Con el adolescente en casa Claro Fuera hay que chocarlo Fuera no le des un beso Pero Nos damos abrazos de oso Jugamos a press and catch Que a la mayoría le gusta el press and catch En la cama Nos peleamos con la almohada No sé qué Antes de las costas Eso es La rutina de día ¿No? Y Y Y Eso es un poco No perder el vínculo ¿No? Y esto me está reñido Muchas veces Que digo Aunque tenga que llegar a casa A las 10 de la noche O dejar el móvil a la hora de comer O llevar la ropa a recoger O sea Muchas veces O se nos va El oremos Que digo yo A solamente Cariño, cariño Y dejamos que no cumplan Pero otras veces Se nos va solamente Por desgracia El oremos A marcarnos A recoger la ropa No sé qué tal Pero no tenemos esta línea De Oye, yo con mi hijo ¿Me cuenta todo? No Pero yo tengo buena comunicación con él ¿Pero de qué hablo con él? Claro Yo Hablo con él Me ha tocado hablar del Rubio Me ha tocado hablar del Ostar World Del Wismichu Del Fortnite Yo no juego en mi vida a la Play Dos veces Y las dos veces Enseguida que he cogido Me quita el mando Porque me dice Deja que no te enteras Pero Tener esta conexión con él Claro Y ver un vídeo del Wismichu A mí no me gusta Pero a veces me enseña un vídeo No sé qué Y si hay algo que no está relacionado O que no va En la niña de los valores Que le queremos enseñar Se lo decimos A mí Dice No papá Pero es que Esto Yo por ejemplo Esto no Ya sabes papá Que es porque lo ven todos O escuchar el reggaetón Yo por ejemplo Mi hijo escuchaba reggaetón Claro Me gusta el reggaetón No No Pero Claro Tener que pertenecer a un grupo ¿No? El derecho o la necesidad De pertenecer al grupo Tal Entonces Yo siempre lo digo Cuando hablamos de comunicación En el libro también explico un poco yo Esta anécdota Es decir Oye Es que He tenido que escuchar reggaetón con él Y cuando lo escucho Le digo Que no se me malinterpreta En el sentido de las canciones Le digo Mira cariño Digo Pero las mujeres no están para ancularla Como diciendo Respeta a las mujeres ¿No? Pues ya lo sé papá Y es curioso Que seleccionamos música cada uno Cuando vamos en el coche Y cuando va su madre Nunca pide El reggaetón Bueno ahora ya se le ha olvidado el reggaetón Ahora está en otra fase Ahora está oyendo música del 80 Por suerte Que digo Pero me refiero que Que no podemos estar en todo Si tú tienes ese vínculo con él Lo que no puedes prohibir Es que lo escuche Porque lo va a escuchar Pero tú le puedes transmitir el mensaje Mira cariño Es que esto ya sabes Que no son los valores Ya Pero él lo va a escuchar Porque con sus amigos Lo va a hacer Entonces yo creo que esto Es lo que perdemos Y nos perdemos muchas cosas Porque no nos acordamos Que nosotros éramos como ellos Nosotros éramos como ellos La sociedad ha cambiado Todo lo que queramos Pero de verdad Nos comportamos Y se nos ha olvidado De todas formas Fíjate que interesante Lo que has dicho Porque dices A veces nos vamos A la parte más autoritaria ¿No? Y es todo órdenes Y se puede provocar rebeldía Entre otras muchas cosas Claro Y ahora está muy de moda La parte de entender al niño ¿No? De acompañar y demás La cual me parece Que está bien Sin embargo No podemos caer En la permisividad Es decir No podemos trasladar El adulto estaba aquí En el autoritarismo Y el niño tenía que obedecer Y en muchas ocasiones Se da la vuelta a la tortilla El niño es el que está arriba Y los padres Los que están abajo Y también tenemos que ser conscientes De que es poco respetuoso Para un niño No marcar los límites Porque quedan abandonados A su suerte Claro, no saben Los límites Yo cuando Fíjate que lo que hago yo En la consulta Sencillamente yo trabajo Con los padres Y lo que hago es Les doy Las herramientas Y sobre todo Más que las herramientas Lo que hago Mi fuerte está En enseñarles Cómo actuar El conseguir que nos enfaden El conseguir que entiendan A su hijo Por qué hacen esas cosas Para evitar enfados Porque si te enfadas Al final No acabas de solucionar Y cuando hay un problema De conducta Aún más Porque yo les digo Yo no puedo impedir Que mi hijo haga cosas de autista Tiene autismo Y yo Claro, entonces no me puedo enfadar Porque haga cosas de autista Lo que hago es Pues le corrijo Lo que puedo corregir O corregir O enseñarle a hacerlo de otro modo Y ya está Entonces cuando tienes Un niño o una niña Que tiene un problema de conducta O de comportamiento Que está comportando mal Tú no te puedes enfadar Él está actuando de un modo Que es el problema Entonces tú lo que tienes que hacer Es coger recursos Estrategias O habilidades Que es un poco También en el libro Lo que intento es dar Este tipo de recursos y demás Para poder reconducir Esa situación Entendiendo Comprendiendo al niño Entonces Cuando tú me dices Carlos los límites Fíjate Yo lo que hago Es marcar unas normas Yo Lo que hago es En la consulta Una formación a los padres Ponemos las normas de los niños Las normas son Lo que le dicen todos los días Cien veces Pero que ni hay que repetírselo Esencialmente lo dejo escrito Cuando es un niño más mayorcito Cuando son más pequeños Lo hacemos de otro modo Pero así resumiendo Porque los niños Y siempre digo Las normas Son para que se sientan seguros Y para que aprendan A su irresponsabilidad No son para estar yo tranquilo Y claro El hacer que tu hijo Se siente en la mesa A una hora a comer O que recoja la ropa O que llegue a una hora Si es adolescente O que deje de la televisión O de jugar a tal hora O que se duche Claro Eso no es ser autoritario Eso es enseñar a tu hijo Unos hábitos ¿No? Que son unos modales de educación Que eso lo necesita Y además Le ayuda A saber qué cosas Ha de aprender A sentirse seguro O sea Fíjate que un niño Sin normas No sabe O sin límite No sabe dónde se tiene que parar Y esto provoca Pues bueno Que no sean felices Lo más importante Que no sean felices Aparece otro tipo de problemas Y problemas en casa Claro Y os voy a enseñar Un puesto Que me parece importante ¿No? A veces llevamos gafas Y lo que nos pasa es Que no las hemos limpiado Y hay que cambiarse las gafas Y hay que graduarse la vista Y hay que limpiarse las gafas Para poder ver Y tendremos que ver A los niños que tenemos delante Es que no hay recetas mágicas Que al final me imagino Que tu trabajo con las familias Pues es adaptándote mucho a ellas Bueno yo Con las que trabajo desde luego Es que siempre es un servicio Muy personalizado Porque Cada una de ellas Es que somos diferentes Y tenemos unos valores Unos principios Que queremos mantener ¿No? Y entendiendo Y respetando mucho A todas las familias que hay Pues siempre hay unos Unos valores mínimos ¿No? Que es la dignidad Y el respeto Que todo ser humano merece Y a partir de ahí Podemos construir Claro Yo siempre digo Que hemos de educar Al hijo que tenemos No a quien nos gustaría tener Una de las cosas El título del libro La mejor versión de tu hijo Lo que intento Reflejar en el título Es Mirar Muchas veces Nos generamos expectativas Con los hijos Queremos que sean Lo que no hemos sido nosotros O nos gustaría Que fueran deportistas famosos O yo que sé Yo esto es algo También que lo tenemos Inculcado en nuestra Genética educativa ¿No? Yo soy de aquí En un pueblo Dejada de los Caballeros Una ciudad En la provincia de Zaragoza Y estoy aquí Y ahora mismo De vacaciones Y siempre Yo me acuerdo Que aquí Todos teníamos que estudiar Una carrera universitaria Cuando yo era crío Cuando yo estoy estudiando Porque Nuestros padres No habían podido estudiar Y bueno Entonces Todo es una carrera Y ahora pretendemos Que sean Nos generamos unas expectativas O los comparamos Con los compañeros O queremos que saquen Unas notas impresionantes Y yo Siempre digo lo mismo Yo Es que Yo tengo mi hijo El mayor que se llama Gaby Mi hijo el pequeño Se llama Isma Y lo único que quiero Que lleguen a ser Su mejor versión O sea El objetivo de educar Es conseguir que Nuestro hijo Cada uno de nuestros hijos Lleguen a ser Su mejor versión Y si uno le gusta Ser ingeniero Y tienes objetivo Y demás Nosotros tenemos que estar Para apoyarle Y para acompañarle Y si uno quiere ser carpintero Para apoyarle Y para acompañarle Nosotros tenemos que Inculcar unos valores El esfuerzo El respeto Yo que sé La perseverancia Las cosas que son necesarias Luego también Las creencias familiares Que supongo que también Lo transmitimos Cada uno Pero luego tienes que adaptarse A tu hijo Igual a tu hija Entonces Esto es muy importante No generarte expectativas Yo siempre digo Si te generas expectativas Si son tuyas Estás Tu hijo al final Va a tener un rechazo A todo lo que le digas Yo por ejemplo En el deporte Yo me gusta la bici Y mi hijo hace ciclismo El pequeño Pero yo siempre digo Hace ciclismo Porque le gusta a él Yo no lo tengo que llamar Por la mañana Para que se levante Y ir a entrenar Se levanta a él Si lo tengo que llamar yo Yo siempre digo Al que quiera un campeón Que entrene No que haga entrenar al hijo Y en los estudios Pasa lo mismo Y es verdad Que muchas veces Vienen familias Y es Mira es que tengo tres hijos Los he educado a todos igual Y mira como me ha salido este Que era eso de error 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 Igual si cada uno Claro Y además Estarás de acuerdo conmigo No puedes educar igual A todos tus hijos Porque tú no eres la misma persona En todos los momentos de tu vida O sea Yo no soy la misma persona Que fui como mamá de Álvaro Primeriza Que he sido ahora Con Pablo Que es el cuarto Es que no funciona igual No Y aparte cada uno Es diferente Cada niño O cada uno de nuestros hijos Son diferentes Es que Claro A uno le dices Una vez Algo Y lo hace Otro se lo tienes que repetir Tres veces O yo que sé Uno tiene más habilidades Yo que sé Es que es tan Tan diferente cada uno Entonces Lo que tenemos que hacer es Esto no Es un poco por el título Del directo De hoy No comprende a tu hijo Tú tienes que conocer a tu hijo Saber cómo es A tu hijo A tu hija Saber cómo es Entonces Claro Tú tienes que adaptarte un poco O sea Yo Esto Entonces claro Si tú haces con todo lo mismo Y Y uno sabe Es que Yo que sé Yo por ejemplo Con Gaby Por poner un caso Que es el que tiene autismo La palabra no la entendía Era impresionante La palabra no la entendía Entonces teníamos que buscar Alternativas al no Por ejemplo Claro Estamos hablando con un problema de autismo Y sin embargo ahora Es una pasada Claro Con el pequeño Pues había algo No cariño Eso no se hace Y el pequeño Pues ya estaba más Más que todo Antes ahora con 16 No ahora se debe verla un poco Pero bueno Estamos ahí Es que Claro Además de que Nuestros hijos Cada uno de ellos Tiene un temperamento diferente Una personalidad distinta Decimos No es que Tiene el mismo padre Y la misma madre Ya pero La genética es diferente Igual que no tienen los ojos iguales O no miden lo mismo No han nacido las mismas semanas O sea yo De cuatro niños Ninguno ha nacido las mismas semanas Ni con el mismo peso Pues si hay cosas físicas Que son así Imaginad A nivel A nivel cognitivo A nivel conductual Somos diferentes Fíjate Cuando En la conferencia Bueno Hago conferencias y tal En la conferencia A la mejor versión de tu hijo Y intento transmitir Porque intento ser un poco cercano Al hablar ¿No? Para que los padres y las madres Se sientan identificados Y yo Siempre digo Mira Si tu hijo Es introvertido No va a ser el alma de la fiesta Ya lo puedes llevar Y va a haber Diez niños jugando Y tu hijo va a estar apartado Viendo como juegan Y no vas No vas a conseguir Que se ponga Y que hable con ellos Y que no Que es que es introvertido Entonces Nuestra labor Nuestra labor como padres es Enseñarle modales Tiene que saludar Decir buenas tardes Decir adiós Esto es educación Pero no vas a conseguir Salman las fiestas Y sin embargo Si es introvertido Ten cuidado Lo que hablas en casa Porque en cuanto vea A tu vecina Se lo va a contar Y entonces Tu papeles Dile Mira No puedes contar Todo lo que se diga y tal Ya aprenderá Cuando cuente algo Que no deba dar un amigo Que no deba dar amigo con él Pero tú Por si acaso En casa Cuida que no te deba Porque sabes que lo va a contar Entonces Claro Tú has de conocer A cada uno de tus hijos Y son los dos tuyos Y tienes un introvertido Un extrovertido Oye Pues el extrovertido Tendrá Unas relaciones sociales Fabulosa Y el introvertido Pues le costará más Tendrá Un grupo más reducido De amigos Y tenemos que educar A los dos Y yo pienso que eso Es también Muy importante Y pretendemos Que todos sean iguales O que el introvertido Hable más Que el otro Entonces Que no se puede Nosotros tenemos que dar Las pautas educativas Los valores que creamos Pero tenemos que educar A cada uno En función De cómo es Y son diferentes Todos Sí Dices aquí En el título del libro Es la mejor versión De tu hijo Y ahora te voy a hacer Una pregunta ¿Y cómo es la mejor versión Como padre? Como padre Barra madre La mejor versión Como padre Fíjate Es Hay una cosa Que hablo De coherencia En el libro Hablo de coherencia Y para mí Es muy importante Honradez Honradez Me encanta la palabra Sí Ser coherentes Y honrados Como padres Y cuando me refiero A esto Es Yo no puedo Pretender Mira Yo siempre digo Yo soy profesor De instituto ¿No? Y yo siempre A mis alumnos Les Si no viene Yo les dejo Un día Que venga Cinco minutos tarde Pero para mí La casualidad Es fundamental Por respeto A toda la clase No me está esperando ¿No? Entonces Si uno viene Tardo un día Cinco minutos Lo dejo pasar El siguiente día Es el día En la clase Pero el primero Que estoy en la clase Soy yo Entonces yo pienso Que la mejor versión Como padre Es ser coherente Yo no puedo pretender Que mi hijo No use el móvil Mientras come Si yo no es que Tengo un mail Muy importante O No puedo pretender Que mi hijo Lleve la ropa Al cubo Si no la llevo Yo no puedo pretender Que mi hijo Respete a las personas Si yo estoy viendo Un programa de televisión O estoy hablando De alguien Lo estoy criticando Entonces yo creo Que la mejor versión Como padre Como madre Podría poner En mil ejemplos Es ser coherentes O sea Tenemos Hay una frase De Humberto Eco Que me encanta Que dice Nosotros somos Lo que nuestros padres Nos enseñaron Cuando no nos enseñaban Nada Entonces Yo pienso Que es muy importante Estar siempre Que estemos educando A nuestros hijos Tenemos que tener claro Cómo tenemos que actuar Nosotros Para que actúen Y yo pienso Que esta es la mejor versión Como padre Lo otro Lo que decimos De no gritar De cómo aplicar Una consecuencia De cómo hacer Eso son recursos educativos Yo pienso Que todo eso Lo hemos de aprender O sea Yo Lo que me peleo Me peleo Siempre cuando me peleo Es una forma de hablar Lo que siempre Mi lucha es Nos tenemos que formar Como padres Hacemos cursos Para el trabajo Hacemos cursos Profesionales Hacemos cursos Que nos gusta De cocina De música Y para lo más La responsabilidad Más importante que tenemos Que es educar A nuestros hijos Pues hay Cada vez hay más Por suerte Pero Nos hagamos de forma Damos por hecho Que por tener un hijo O una hija Ya se sabe educar Y yo pienso Que nos hemos de formar Entonces estos son recursos Que se obtienen Pero Vuelvo a repetir Tenemos que Tener mucho cuidado Y hacer lo que nosotros queremos O nos gustaría Que fueran nuestros hijos Y la verdad Que se van a ver reflejados Yo a mi madre Hoy he comido en casa De mi madre Y me decías Que eres el Te veo reflejado En tu padre Las cosas que haces Y es Claro yo creo que es Un poco lo que hacemos Sí Yo creo que Tenemos Tenemos una tarea Importante En esto de educar A nuestros hijos Porque al final Es verdad que Los vamos a acompañar Durante toda la vida Y que es una responsabilidad Que adquirimos Yo creo que cada vez Somos más conscientes De la importancia Que tiene Y sobre todo La importancia Que tienen los primeros años De vida Porque ya se sabe O sea La neurociencia Ya lo ha dicho Por activa y por pasiva Que en los primeros años Se marca un estilo De personalidad Que es el que vamos A manejar Pues precisamente En esos momentos De estrés De conflicto Donde de repente No sabemos por qué Pero reaccionamos Como reaccionamos Y yo creo que La maternidad Y la paternidad Muchas veces También nos sirve Para darnos cuenta De pequeñas heridas Que tenemos en infancia De cosas que Quizá no se gestionaron De forma respetuosa Y de repente Pues abres Un gran canal El que quiere Lo puede abrir El que no Pues bueno Puede intentar Vivir como pueda Yo creo que también Es un proceso sanador Y es un proceso Que te puede hacer Incluso reconciliarte Con tus padres O al menos Darte cuenta Y ser conscientes De lo mucho Que te han querido Porque a veces Yo creo que quizá Sobre todo en la adolescencia Pues tendemos A separarnos de ellos De demostrar Que somos diferentes Y a veces incluso Podemos pensar Que los padres No los quieren Que es como Es que hago justo Lo contrario Que me decían mis padres Y con la maternidad Y la paternidad Es como Ostras Cómo se quiere un hijo Y yo como hija Cómo he sido querida Yo creo que también Te das cuenta De grandes cosas En pequeñas cosas Que han hecho tus padres Por ti Pequeños regalos Y ahora me acuerdo mucho De los veranos En el pueblo Con mis abuelos Y ahora como madre Claro Al principio No me costaba pensar Por ejemplo Dejar a mis hijos Con los abuelos Y ahora lo veo Como una de un tira grandeza O sea Mis padres me han hecho Un regalo Durante muchísimos años Y los recuerdos Que yo tengo Con mis abuelos Son gracias A su generosidad Hoy lo veo Como generosidad Cuando tuve que decir Si mis hijos Se iban con sus abuelos Era como Ay Dios mío Mis niños Mis niños Que son míos Pero fíjate Si que es cierto Que dices Mira lo que hacemos El cerebro Como el plástico Estuve en un directo Con Álvaro Con Álvaro Bilbao Que tengo Bueno Cuando escribimos Un proyecto juntos Y tal Y siempre La plasticidad En función De cómo Formemos el cerebro Se nos va a quedar Se va a ir Formando Se va a ir quedando A la madurez Por eso Es muy importante El transmitir Desde pequeños Transmitirles estas cosas Sobre todo Pero lo que necesitan Yo siempre digo Cariño Necesitan muchísimo cariño Necesitan Otra cosa importante Que también hablo en el libro Que les escuchemos Da igual que tengan Un año O dos Que tengan quince Necesitan que les escuchemos Y cuando hablo del cariño Yo siempre digo Un adolescente Necesita más cariño Que un niño Que él O ella Aparentemente No lo van a aceptar A veces le vas a dar Un beso a tu hijo adolescente Y vuelve a repetir en casa La calle no lo hagas Porque la avergonzarás Pero Le vas a dar un beso Y ellos Se quitan Pero Ese gesto lo necesitan Que muchas veces Se deja de dar el cariño Se deja de hablar Con los adolescentes O se deja Cuando llega la etapa La etapa esta Porque es Como Es que me rechazan No quieren Tal Ya Pero es La idiosincrasia De la adolescente Nosotros tenemos que Seguir En esto Y tú vas a dar un beso A tu hijo Si aquel día no No esto Pues oye Tranquilo Pero él ya sabe Que tú le vas a dar un beso Y esto Lo necesitan Pero ¿Cuántas veces Se nos ha dicho Con un niño con una rabieta Ignóralo No le hagas ni caso No es así Es que te necesita Con un adolescente Es que son así Es que Hay que dejarlos Hay que Si es que te siguen necesitando Aunque te pueda contestar mal Aunque lo veas Desganado Estate ahí Porque es que te necesita Te necesita Yo lo de la rabieta Fíjate Claro Cada uno Necesitamos conocer A nuestros hijos Yo siempre lo digo Hay niños Que tienen la rabieta Y los padres Y las madres Conocemos Y necesitan Que estés allí Que le des un abrazo O que le des la mano Hay niños que necesitan Solo que le des La mano Y otros A veces No quieren A veces Se separan dos metros Pues Tenemos que conocer Ante La rabieta No enfalarnos Yo es que Con la rabieta Yo siempre estoy Todos los padres Que me llaman Es porque tienen Los niños rabietas Y No es lo mismo Una rabieta De un niño de tres Que de uno de dieciséis Me refiero Por la intensidad Por la forma de hacerla Pero no deja de ser Una rabieta Y la forma de gestionarla Ha de ser igual Y hemos de conocer A nuestro hijo O nuestra hija Claro Y que tenga una rabieta Es un enfado Yo Mira Yo también tengo rabietas Y yo Y todos Lo que pasa que nosotros Lo que tenemos es Las gestionamos mejor En general Salvo Salvo Que estés muy estresado Que estés tal Que ya no las gestionamos Tampoco bien Es que no nos la damos cuenta Pero ¿Sabes lo que valoro muchísimo Como ser adulto Cuando tengo una rabieta? Una mirada paciente Una mirada amable Una mirada que no me enjuicie Unos brazos que se abran Y se ofrezcan Pero que no me obliguen Y esto que lo vemos Con los adultos Y que nos parece Que es lo que hay que hacer Por respetar a esa persona Con un niño O con un adolescente Nos cuesta mucho más Y es que a veces No nos han contado Cómo son los niños O cómo son los adolescentes Es que no todo el mundo Tiene formación Porque Bueno Al final Parece que ser padre o madre Es una cosa Muy biológica ¿No? Somos padres y madres Todos Porque hacer niños Es bastante fácil Y divertido En general Pero claro Criar Educar Además de forma Respetuosa Pues ya Implica Información Implica conocimiento Implica autoconocimiento Es que son muchas más cosas Nos tenemos que formar Yo en esto insisto Nos tenemos que formar Es que Es que nos formamos Para de verdad Para todo Y Y cuántas familias Hay que tienen hijos Y Bueno Por lo que van oyendo No sé qué Encima Oyen de aquí Oyen de allá Van intentando Entonces Yo pienso que necesitamos Formación Total Lo tengo clarísimo Hablabas ahora De las rabietas Pues Si los niños Una rabieta es sencillamente Cuando algo no les va bien Y no saben Y no No gestionan Cómo reaccionar Si no sabes cómo hacerlo Es que De una rabieta Podemos llegar Al fin del mundo Que digo yo En una casa Y cuando hay muchas rabietas Que a mí cuando me vienen Es porque hay muchas rabietas ¿No? El problema es que Que Claro Estamos Olvidándonos De De intentar O sea De llevar A la posición normal A estar En el estado emocional normal Estamos todo día Rabieta tras rabieta Entonces No sabemos gestionar eso Intentamos actuar En la rabieta Y demás Esto se multiplica por tres Una mamá Una mamá De las que tengo ¿No? De una familia Me decía Mira Fran Me decía A mí lo que más me costaba Cuando empezamos Cuando el método ¿No? Con ella empezamos En el confinamiento Me decía Era mi hijo Adolescente Cuando no ocurría algo Cuando no tenía lo que quería Se guiaba mucho Había una bronca tremenda De llegarla a insultar A decirle De toda vida y por haber Y yo siempre le decía Pero luego me decía ella Después iba a su cuarto Él se enfadaba Y a los cinco minutos salía Y estaba sentada En el sofá Vendiendo una película Venía mi hijo Se sentaba a mi lado Mi mamá De que es la película Y yo Le decía Pues mira De esto y tal Y ver la película con él Él había tenido Una consecuencia Del móvil y tal Pues no había devuelto el móvil Entonces se ponía Un caso complicado ¿No? De los que trabajo Pero el tema es El eso Ha habido una rabita Y tú tienes que entender Que es un enfado Después ya lo gestionaron En ese momento Y ponte luego a ver Con tu hijo Esa película Y me decías ¿Sabes lo que he conseguido En mi casa? Y esto a mí me Es una de las cosas Que no me gustan Y es Que en mi casa Hay armonía Ahora Hay armonía Y mi hijo Ya no tiene esas rabietas Porque Él ha aprendido A gestionarlas Y además No sirve de nada Porque como yo No entro al trapo No la lío Sino Yo ya sé cómo En este caso Ella ya sabe cómo actuar Sencillamente se queda calmada Se sienta El niño En ese momento No acepta Porque se pone muy agresivo No No aceptaba Pero es que ahora Ya no tienen Dices que no tenemos Ninguna rabita Claro Pero esto El cambio principal Está en nosotros En nosotros En entender En comprender En conocernos En controlarnos Porque muchas veces Estallamos ¿No? Quizá también por lo que Hemos vivido Cuando éramos adolescentes Ante el fallo Si había un castigo Nosotros nos enfadábamos Pero no se nos permitía Expresar de esa forma Y claro Ahora Vivirlo como padres También cuesta Y es buscar Una posición diferente Donde ya no reaccionamos Como reaccionaban Con nosotros Entonces Cuando tú tratas Todo esto De una forma Mucho más Respetuosa Con ellos Y también con nosotros Y nosotros Nos cuidamos Y nos prestamos Atención Y nos miramos Y hacemos Deporte Y cuidados En los cuatro planos Fundamentales Yo creo que las cosas Mejoran En eso Claro que sí El otro día Fíjate que el otro día Ahora estoy también En la Junta de Extremadura Bueno Estaba en la Junta de Extremadura Haciendo Conferencias Para chicos Para adolescentes Y para padres Tuve que bajar dos semanas Y ahora cuando pase No sé cuándo Tengo que volver Tengo que hacer todavía 15 conferencias Y al final Estoy haciendo una conferencia Pues hablando con los de la Junta Con los de la Sociedad Del Aprendizaje de Extremadura Que se llama Educar sin culpabilidad Porque también muchas veces Cuando nosotros reaccionamos De un modo De un modo Que no es coherente Nos sentimos culpables Y luego se hace De un modo Que no debemos tan bien Entonces bueno Todo esto Se nos lleva un poco A Bueno Falta de recursos Que es lo que hablamos Educativos Para tirar Y Y para evitar esto El otro día Ponía un post Aquí en Instagram Que era que también Nos tenemos que Dedicar un poco O sea No nos podemos sentir culpables Porque un día Te dediques un poco De tiempo Para ti Porque necesitamos Estar bien nosotros Emocionalmente Para poder Actuar De forma racional Delante De las dificultades Que se nos presenten Con los hijos Si tú estás en tensión No te cuidas Dedicas El cien por cien Que también estoy mucho ¿No? De cien por cien Dedicado a los hijos A los hijos Y a veces Esto hace que Tal sensación de estrés De estar en tensión Es peor O sea Es preferible Que dejes a tus hijos Una hora O con su padre O con su madre O con los abuelos Y tal Y te dediques a ti A hacer deporte Al que le guste Al que no tomas un café A darse una vuelta Y a cenar con su pareja Que yo siempre lo recomiendo A los padres que vienen A la asesoría Digo Mira ¿Cómo vais con panegamienta? Pero discutimos mucho Y digo Mira Obligatorio Yo no soy médico Pero receto Un día a la semana Tenéis que ir a cenar Abreos Beberos una copica Y no se os gusta O si no le quiere beber O lo que sea A cenáis Y está prohibido hablar De dos cosas De trabajo Y de hijo Porque también Este espacio nuestro Lo necesitamos Para poder Actuar de un modo Pues eso Tranquilo Para evitar Llegar a la confrontación Con los hijos Y muchas veces De una tontería Somos nosotros Lo que hacemos Que esto acabe En un estallido Es que Es que es una tarea 24-7 3-6-5 Entonces Claro Pero oye Cuando Mientras Como has dicho antes Cuando lo hicimos No lo pasábamos Pues ahora nos toca Apechuar Claro Y además De pechuar Pues creo que Es una parte importante ¿No? O sea Tenemos que cuidarnos Es que Si no te cuidas ¿Qué versión Le estás dando A tu hijo? Porque desde luego Que la mejor versión Tu hijo No va a poder ser Porque también Va a aprender esto A que cuando uno Es padre o madre Ya no tiene derecho A nada Ya no tiene vida Personal Ni social Ni de parejil Ni nada Y claro Si la natalidad La tenemos Como la tenemos Quizá tenemos Que cuidarnos Y que ellos vean Que ser padre o madre Es una tarea Que nos gusta Que nos encanta Que la hemos elegido Y que también Seguimos teniendo Esos espacios Para cuidarnos Para tratarnos Bien Para irnos a tomar Un café Una caña Irnos de cena De pareja Al cine Claro que sí Claro que sí Y ellos también Lo aprenden Sí, hombre Yo pienso que Como hemos dicho Ser coherente Y que ellos nos vean Si ellos nos ven Actuarán conforme Nosotros hagamos Pero sí que Necesitamos también Para El educar Genera tanta tensión Muchas veces O tanta responsabilidad Necesitas Estar tan pendiente Me da igual Que sean pequeños Mayores y demás Que como estamos hablando Necesitamos Estar bien nosotros Para poder Reaccionar bien Ante ello Si es que muchas veces Yo me lo noto Cuando yo llego a casa Cansado Con mucho estrés Días de trabajo Complicados y tal Si tú mismo reaccionas Claro Si ya Claro tú mismo Me lo reaccionas Bien entonces Es inevitable Que algún día Pues bueno Pues allí hemos parado Con los hijos Con la pareja Como sea es inevitable Pero es que es cierto Que si tenemos Claro somos humanos Si tenemos Nuestro espacio En pareja Solo lo que sea Tenemos nuestro espacio Un pequeño espacio Eso también nos hace Un poco sentirnos mejor Para poder Hacerles sentir mejor a ellos Yo creo que sí Y lo has dicho antes Yo creo que es importante Dedicamos tiempo Dedicamos dinero Dedicamos espacio A formarnos para muchas cosas A ampliar conocimientos Para nuestro trabajo No es gasto O sea Comprarte libros De educación Hacer cursos No es gasto Es inversión Invertir en tu familia Y todo esto repercute Es que repercuten En nosotros En nuestro estado En nuestra familia ¿Cómo están nuestros hijos? Yo que soy padre O sea que soy profe No hay nada peor Que hacer las reuniones O una escuela de familias Que hay en los institutos Y vienen Tres familias O sea En los institutos No se hacen cosas De formación Porque no viene O sea Haces una inversión O las ampas Hacen inversiones Y no va Entonces dices Claro Qué pena Que están dando Que todo lo que se explica Yo siempre digo Nadie va a poder Coger mi libro El mío O cualquier libro Y aplicar todo Pero a mí me llegan Mensajes por Instagram De mira He aplicado esto No sé qué O esto no ha funcionado Entonces pregunto ¿Por qué? A lo mejor hay algo por ahí Pero Pequeñas cosas Ah mira Esto sí que me sirve Yo El otro día No sé quién me explicaba En el directo Que hice el otro día Me decía yo Desde que Estoy aplicando No sé qué No me dijo el qué Cosas de tu libro En mi casa Estamos más tranquilos Y no hay conflictos Entonces Y no digo En mi libro Hay cien mil libros Y mejores que el mío Noventa y nueve mil Quiero decir con esto Que si tú Lees Te formas Haces un curso Todo lo que se dice No vas a poder coger Pero si tú coges Alguna pequeña cosa Otra de aquí Otra que has visto Y la aplicas Te va a facilitar mucho La labor Para poder educar A tus hijos Y vuelvo a repetir Aquí el objetivo Principal Yo siempre digo Es que nuestros hijos Sean felices Yo siempre digo Para mí Educar es conseguir Que mis hijos sean felices Pero me gustaría Dejar claro Que la felicidad No es estar en Japón Y esto también El doctor Daniel Oper Rosetti Que es un médico argentino Jefe de medicina Del estrés Del hospital En Buenos Aires Han hecho un estudio De la felicidad Que se puede medir Han hecho un estudio Con personas adultas De cuáles son más felices Y cuáles son más felices Y cuáles son un programa informático Y tal La cuestión es que Él explica Que las personas más felices Son las que tienen Más calidad de vida Y más calidad de vida O sea Calidad de vida No es nivel de vida Nivel de vida Es tener 5 millones de euros Y un Lamborghini En la puerta Y esos conozco pocos Yo tampoco Yo también conozco pocos O ninguno Eso es nivel de vida Calidad de vida Es cuando la diferencia Entre lo que tienes Y lo que quieres Es pequeño Cuando tú Estás adaptado No es que no tengas Porque siempre Has de tener Ilusiones Por conseguir mejores cosas Pero siempre Dentro de una línea La diferencia pequeña Tú eres feliz Claro Cuando la diferencia Entre lo que tienes Y lo que quieres Es muy grande No eres feliz Y los papás Y las mamás Lo que hacemos Para que nuestros hijos Sean felices Es como quieren esto Están aquí Nosotros lo que hacemos Es darles Para que se aproximen Y el problema Eso es un fallo O un grave error Es que claro Cuanto más les damos Ellos disparan Sus pretensiones De forma exponencial Entonces nunca son felices Cuanto más les damos Más tienen Y nunca van a llegar A ser felices Entonces felices es Tienen que tener cosas Está claro Que todos tenemos Pero Y no se estoy hablando De cuestión material Estoy hablando también De dejarles más tiempo Viendo la tele De cualquier cosa Ellos Tienen que tener Una expectativa baja Que nosotros No les facilitemos todo Porque si no Nunca son Y cuando ellos Tienen su expectativa aquí De verdad Empiezan a ser felices Y si no Están con esa ansiedad De conseguir esto De querer lo otro Y no estoy hablando Económicamente Es un niño Que quiere ver Más rato la tele Como nosotros le cedamos Tenemos un problema Para echarlo a la cama Después Por ejemplo O un niño Que siempre digo Ya te habrá pasado ¿No? Mamá Hoy no me ducho Que no me ducho Que no suda Sí Yo he pasado por Llevo tres Llevo tres De cuatro hijos Que han pasado Por la etapa Del cerdo Y la etapa Del pato Ya hemos pasado Por las etapas Como accedas A no ducharse Claro Mañana tampoco Han sudado Entonces Cuando mañana Lo quieras meter A la ducha Tenemos un follón Entonces Por eso Hay que mantenerse Un poquillo En Que es la felicidad Lo más importante Es que sean felices Pero para que sean felices No los tenemos que conceder todos Sino que al revés Tienen que aprender Que no pueden tener Todo lo que quieran Yo en mi caso Tengo que decir Que utilizamos La consecuencia natural De no ducharse No aguantaron mucho No Que cada uno Correcto Las consecuencias Yo siempre digo Las consecuencias naturales Que no han de ser castigos Pero sí que es cierto Que bueno Cada uno utiliza La consecuencia Que creo oportuno Pero sí que es cierto También Que es importante Cuando no cumplen normas Que consecuencias Han de tener Naturales No castigos Sí Yo creo que es diferente El castigo No consigue Los efectos Que conseguían Con nosotros Quizá porque la sociedad Ha cambiado tanto Nosotros también Bueno Yo creo que cuando Antes los padres O las madres Decían No sé qué voy a hacer contigo Temblabas Pensando en Dios mío Qué castigo me van a poner Y si tú ahora Le dices a uno de tus hijos No sé qué voy a hacer contigo Contigo igual se ríen Porque es como ¿Qué van a hacer? Porque no hacemos No hacemos nada grave Afortunadamente Siempre lo digo Llevamos 30 años Con los derechos De los niños A ver si es verdad Que los vamos empezando A cumplir Y vamos respetando Y vamos respetando Que tienen Que tienen un ente propio Y merecen ser tratados Con dignidad Y con respeto Que educar No significa Adiestrar Que tenemos mucho Que aprender Como padres Y que hay formas Respetuosas De conseguirlo ¿No? ¿La felicidad Es importante? Sí Para mí no es una meta Creo que la felicidad Se la deposito a ellos Y ellos que Que vean Que es felicidad Para ellos Para mí tenerlos Ya fue felicidad Y la verdad es que El día a día También También es Disfrutarlos Y seguir aprendiendo Con ellos Muchas veces Me asombro De lo que son capaces De profesar Y de cómo ven el mundo Niños que Realmente no son tan mayores ¿No? Pero si escuchamos Si escuchamos Muchas veces Entendemos Sus para qué Es ¿No? Que a veces Vamos ahí Intentando Desgranar Y es como Pues escucha a tu hijo ¿No? Como bien decía El título de este directo Conecta Conócelo Compréndelo Acompáñalo Y seguro Que se llegan A muchos más acuerdos Y muchas más soluciones ¿Qué más te da Que se duche Por la mañana Que por la noche? Si tu objetivo Es que se duche Pues ya está Si es que tampoco Consiste en En el régimen militar Y tampoco En pasar a Yo no existo ¿No? O esa reprimenda ¿No? De no te duchas Porque eres un guarro Ese comentario Te lo puedes evitar Por él Y por ti Yo siempre llevo Las etiquetas Para la ropa Sí Y las cortamos Para la ropa Sí Yo porque es que Estamos siempre Con eres vago Eres un guarro Eres no sé qué Claro yo Un niño que viene A la asesoría A la familia A la consulta Claro yo Les pregunto ¿Por qué te comportas mal? Y la respuesta fue Porque soy malo Claro Se lo ha creído Se lo han dicho tantas veces Entonces un niño Que le dices vago Se lo cree O un niño que le dices Que es que eres un vago Cuando abra los libros Diga ¿Por qué soy tan vago? No vas a ser capaz De estudiar Y es más fácil decir Hoy no has hecho los deberes Hoy no te has duchado Hoy te has portado mal El poner la etiqueta Y luego Merma la autoestima Un montón Un montón Es que es una pasada Las etiquetas de verdad Hunden a los niños En la miseria Yo veo verdadero Los niños que están Que vienen Cuando vienen a la asesoría Y les preguntan Yo con los niños Yo trabajo con los padres Pero tengo una sesión Con los niños Para que me cuenten su versión ¿No? Para yo saber un poco Desde qué punto de vista Lo ven ellos ¿No? Claro Cuando el niño te dice Es que mi padre me grita Y todo el que con el padre No, yo no grito Tengo tono de voz privada Claro Si tu hijo dice que gritas Es que está gritando O él lo siente así Entonces Claro Hago la versión Me explican su versión Y la verdad Que es una pasada Cómo se sienten Algunos niños Y todo por lo que hablamos Los padres Entonces El marcarles con adjetivo Negativo Igual que positivo También tengo niños Que son tan tan buenos Jugando a fútbol Son unos cracks O son tan inteligentes Que luego El relleno de exigencia Esa Y luego no aceptan Que les correja al profesor Que les correja al entrenador Que les digan Se enfadan con todo el mundo Nunca se responsabilizan de nada La culpa es de tal De cuando no nos van las cosas bien Entonces Hoy he estudiado mucho Entonces las etiquetas De verdad también Es otro de los que también Yo creo que hay en el libro También hago referencia a esto A la hora de comunicación No hay que etiquetar a los hijos Es mejor un lenguaje de acción Y además Si tú a una persona le dices Cómo eres Yo no puedo cambiar Cómo soy Pero sí puedo cambiar Las cosas que hago O sea, si soy malo Voy a hacer maldades Si me hago Si me comporto mal Sí que puedo aprender A comportarme Y por eso es muy importante También el lenguaje Y ahí habría que rascar ¿Qué es comportarse mal? ¿Para qué se comporta mal? Quizá debajo Ahí hay una parte interesante Para sacar Quizá no se siente bien Porque una persona Cuando se siente mal No puede más que comportarse Es comportamiento malo Que son conductas defectivas Cuando hay conflicto Cuando me vienen a la asesoría Y me dicen Mira, es que tengo conflictos Broncas y tal Y yo Siempre digo lo mismo ¿Qué ha hecho Que haya habido nada? Algo ha pasado Siempre pasa algo Siempre hay algo Por lo que ellos Tienen ese comportamiento Entonces yo lo que trabajo Precisamente es en eso ¿Qué ha ocurrido Para que haya ese mal comportamiento? Un mal comportamiento O una relación cualquiera ¿Qué ha ocurrido? Entonces Siempre pasa algo Que a lo mejor O se ve directamente o no Pero a ellos les pasa algo Para tener esa relación Y los padres Lo más difícil a veces Es ver O sea, puedes ver Qué gota ha colmado ese vaso Pero claro Hasta que se ha colmado A lo mejor el niño Ya está hallado Porque lleva años Donde se sienten inmuneados O no se sienten queridos O se siente comparado Por su hermano Que no significa Que los padres comparemos Que a veces cada uno Tiene su propia Interpretación de la realidad O sea que Tiene sus puntos Así para Para tirar de hilos Por eso Yo creo que estos trabajos Son siempre tan personales ¿No? No se pueden dar Mira, te voy a dar Cuatro herramientas Que ya es suficiente Ya con esto Hay que trabajar Con todos los elementos Claro Cómo hagas eso Claro No puedes hacer Una cosa Yo siempre digo Una cosa es hacer un taller Yo hago talleres He hecho talleres online Talleres presenciales De cómo poner Cómo comunicar De comunicación De cómo poner normal De cómo transmitir valores Estos son talleres Para coger pautas Para utilizar en casa Pero cuando hay problemas Cuando hay una realidad Con problemas Claro La atención Ha de ser personalizada Porque claro Hay madres O padres Que rayan mucho Hay niños Que son de esta forma Entonces Cómo Si haces todo Igual no funcionaría Claro Tienes que adaptar Un poco la situación A cada familia Está claro A cada familia Y personalizar En la mamá En el papá En el niño O la niña Porque claro Todo depende un poco De cómo son Hay niños que son más dóciles Que son niños que son dóciles Me refiero Entendemos que enseguida Aceptan un poco Pues hay un cambio Otros niños que quieres cambiar Les va a costar más Cómo reaccionan los padres Yo pienso que mi trabajo Fíjate yo El fuerte de mi método El método que tengo A aprender a educar Es sencillamente El enseñar a los padres Cómo actuar En cada momento O sea El poner una El hablar con los hijos Lo podemos ver En 40.000 libros Manuales Talles y demás Pero saber Cómo actuar En cada momento Yo creo que ahí está El dar las herramientas A los padres Para actuar tú Emocionalmente Que yo creo Que es lo que más nos cuesta Eso es lo que más Yo pienso que es Donde potencio mi trabajo Para que funcione Si no, no funcionaría Si no, no conseguiría Camarilla Es que claro Es que esa parte Que tú haces Requiere de conocerte A niveles muy profundos Y requiere de hacer Ahí un buen examen De cómo has vivido Cómo te has relacionado Y trabajarte tú Es que normalmente Los papás y las mamás Hacemos así Y apuntamos ¿No? Y es que mira Mi hijo hace no sé qué Y vamos a darle la vuelta A la tortilla A ver Qué es lo que nos pasa A nosotros Es que yo tengo Algún problema Yo normalmente trabajo Con quien me pide ayuda Los niños Como no me suelen pedir ayuda Pues no Yo no trabajo con ellos Porque nunca me piden ayuda Nunca me dicen Oye que es que mi papá No, normalmente son los papás Y las mamás Y yo trabajo con ellos Fundamentalmente Y la verdad es que claro Cuando tú cambias Y limpias tus papás Y empiezas a mirar Y observar otras cosas Te das cuenta de que Muchas veces Esos problemas que estás viendo No eran ni tan graves Ni tan fuertes Quizás tallabas Y porque estabas muy cansado Porque tenías mucho estrés Que es lícito Pero claro Son tus hijos Y es que te necesitan Y a veces no No invertimos tiempo Con ellos O interpretamos las cosas Como si tuvieran más edad O como si comprendieran el mundo Como lo comprendemos nosotros Yo pienso que hay un Hay un También ahí Has estado un poco En el clavo Y es también Y es cuando hablamos De comprender El título es Tenemos que comprender Un niño de 5 años O uno de 16 Da igual No ve el mundo Como nosotros Mal iría Y es lo suyo Claro Claro Entonces nosotros Si estamos viendo el mundo O queremos O le estamos hablando Desde el punto de vista nuestro Por eso Muchas veces No nos entendemos Con los hijos Pero tengo que entender Que mi hijo de 16 años Lo que quiere es O llegar más tarde O jugar más tiempo A la play O no ir al instituto Pues es normal La preocupación Que tiene ahora Y es responsable De hoy en los estudios Va a empezar ahora Primero de bachillerato Y tal Pero la preocupación Que tiene ahora Es a ver si Si no tienen que ir a clase Es lo que más les gustaría A todos Claro Yo no me enfado Y le digo Esta es la responsabilidad Que te he explicado Yo que te hemos explicado No Yo lo entiendo Yo si tuviera su edad Seguramente haría lo mismo Y muchas veces El posicionarse No el empatizar Con los hijos Pero empatizar Es ponerte en su lugar Pensando O intentando Pensar Como piensan ellos En ese momento Y nosotros Hemos pasado Por esa edad Y nos tenemos Que dar cuenta De 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 cómo piensan ellos De que nosotros Hemos sido igual Hace poco Un amigo me decía Fran ¿Tú te imaginas Que nuestros hijos Ahora Él tiene un hijo mayor Que un año mayor Que el mío Dice Nos pudieran ver En Youtube Lo que hacíamos nosotros Cuando teníamos su edad Claro Yo No No me lo planteo Mejor que no Porque si no Te desautoriza mucho Pero He sido mal chamal O con José Mari Con mi amigo Con Carpi No Normal eso Gente normal Pero claro Hagan nuestro papel Es decirlo Es precisamente Lo que nos han de hacer En ese momento Que nosotros hacíamos Entonces ¿Cómo no nos comprendemos? ¿Cómo nos enfadan? Y este Y este planteamiento Es gordo Y ellos sí que tendrán El problema Con las redes sociales Que cuando tengan Hijos Sus hijos Podrán mirar en Youtube Y cuando su padre Le diga Oye mira Esto dirá O su madre Mira lo que hacías tú Estarán allí Porque todo está en las redes Entonces Este problema Lo tendrán Pero bueno Este es un tema interesante También Que me gustaría Tratar El tema del Sharenting Y demás Me he puesto en contacto Con una persona Que ahora está Súper informado De todo esto ¿No? Consecuencias Del Sharenting Del compartir Con los niños Bueno Las imágenes de los niños Y demás Y también lo trataré En algún directo A ver A ver si ya organizamos Cómo va a ser Este nuevo curso escolar Fran Me dice Instagram Que nos queda Un minuto 20 Decirte que Se me ha pasado La hora Volando Pues yo Un placer Lisa Ya sabes A tu disposición Cuando quieras Si podemos hacer Todo bien O si quieres comentar Algún día Muchísimas gracias Muchas gracias A todos y a todas Que nos están escuchando Espero que Os hayáis entretenido Y habéis aprendido algo Claro que sí Recordad que Este es el libro De Francisco Oye Dentro de poco Voy a poder decir lo mismo Pero hoy es tu libro La mejor versión De tu hijo ¿Vale? Lo tenéis en la plataforma En plataforma editorial Plataforma actual Perdón ¿Vale? Y Y es un placer Tenerte en un directo Lo vamos a guardar Lo vamos a A dejar también En el canal de Youtube Si te parece bien A mí me parece perfecto Gracias Y así Lo podéis ver Las veces que queráis Que necesitéis Si tenéis dudas Porque no hemos resuelto Ningún comentario Porque al tener el teléfono así No sabemos leer todavía En esta dirección Pero bueno En los comentarios Podéis dejar Tanto en Youtube Como luego cuando lo ponéis En el blog Y si puede Francisco os contesta Porque si no Le voy mandando yo mensajes Y seguimos en contacto Familia Muchísimas gracias Si quieren me enviar mensajes Yo los contestaré Pero me la Buena noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video